Buenos días, señores, amigos, oyentes, Radio Gato, aquí desde el puerto de Mogán, como siempre, con el amigo Eloy. Buenos días, señores, aquí estamos Radio Gato de nuevo, hoy lunes 27 de agosto, en riguroso directo cuando son las 9 menos 2 minutos. Aquí estamos con la lista en la mano, como todos los días, esto es un sin vivir. ¿Los problemas? No, no, no. Mira, este temita de verbenas, si ustedes quieren verbenas, mira, aquí. ¿Ve? ¿Quieren verbenas? Aquí hay verbenas. Bueno, vamos a empezar. Aquí hay un señor que por lo visto se llama el hombre Felipe Luján, de Canaribus, el 319. Un saludito de parte de su esposa Vero. ¡Ae, Vero! ¡Vamos! Muy bien, muy bien, ese bonito tema para Vero. Luego tenemos a Juanjo Lasturiano, taxista de profesión. Un saludo al gremio del taxi y en especial a los del Barranquillo. ¡Vamos! Cariño, que ya no es este poder. ¡Sá, Sá! ¡Yá, Já! Luego también tenemos a la esposa del compañero Saúl Millares, Alí Hernández. Por lo visto la picó un bicho. Y infección no tiene, pero tiene una inflamación terrible la pobre. Un saludito para ella. ¡Mira! Esto es ejercicio. ¡Viene! ¡Viene muy bien para el embarazo! Y luego los manguitos rotatorios. ¡Vamos! Esteba, ¿cuándo va a salir por la tele, Esteba? ¡Viva! ¿Eh? En riguroso directo. ¡En riguroso directo! Un saludito. Mira, el otro día se me mosquearon. El compañero Manolo Rodríguez Benítez. Es compañero. Y una sobrina porque nombré a los del Río. Nombré a los Olivares. Y a los Rodríguez no los nombré. Perdóneme, chiquillo. Y no vuelvo a pasar más. Eso es lo que pasa en directo, amigo Lloyd. Las cosas en directo, amigo Lloyd. Ahí no, amigo, hay un vainazo en los fuegos. Mira, 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 mira. Amor, sí. Y la escucha, hoy no es viernes, pero casi, casi, estamos a lunes, casi que viernes ya, no queda nada más que otro día. Mira aquí tenemos compañero, tenemos hoy el estudio, tenemos el estudio a tope, no, no, foca aquí, foca aquí. Saluda, saluda, saluda. Y al compañero, mire, 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 al mecánico, mire, 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 al de carretera. Pues muy bien, amigo Loy, aquí desde Radio Gato, al puerto de Mogán, en riguroso directo, como dice el amigo Loy. Muchas gracias por estar ahí un día más, y saludos a todos, a esos oyentes. Señores, no busquen problemas, que los problemas vienen solos. Atrás, sean felices en la medida de lo posible. ¡Gol!